Yo, this is Nega One More Time, representing Big League Music, Big League Music, ey, Nega One More Time, pop, pop, reggaetico Muévelo Miguel Patelo suave, de todas en la disco bailando tiene la clave, wow, ella baila con un flow violento, dale mami lento, dale mami lento, again Muévelo Miguel Patelo suave, de todas en la disco bailando tiene la clave, wow, ella baila con un flow violento, dale mami lento, dale mami lento, again Le gusta lo fino, le gusta la weed, la combina con vino, solo baila danza el español o jamaiquino, ella se prende en falla cuando escucha mi estilo Yo, this is Nega One More Time, a veces muy fina, otra se arrebata, princesa de la fina, nada barata, cuando escucha danza la pista desbarata Esta Nega con el falla, wow, damn, damn Muévelo Miguel Patelo suave, de todas en la disco bailando tiene la clave, wow, ella baila con un flow violento, dale mami lento, dale mami lento, again Muévelo Miguel Patelo suave, de todas en la disco bailando tiene la clave, wow, ella baila con un flow violento, dale mami lento, dale mami lento, again Es buena, otras un poco mala Le gusta salir de noche los fines de semana Se toma su whisky o el par o bujana Hasta llegar a casa a las 4 de la mañana Ella es sin censura Me habla al oído para que se ponga dura Quiebra la cintura, sube la temperatura Conmigo en la cama quiere hacer travesura Es sexy, atractiva, está dura Muévelo Miguel, bátelo suave De todas en la disco bailando tiene la clave Ella baila con un flow violento Dale mami lento, dale mami lento Muévelo Miguel, bátelo suave De todas en la disco bailando tiene la clave Ella baila con un flow violento Dale mami lento, dale mami lento DJ en bajo revienta Suelta el danzal, pon la pista violenta Esa guía le da hasta abajo a los hombres calienta Yo quiero esa diabla, no una cenicienta Si no bailo con ella, mi mente se impacienta A veces muy fina, otra se arrebata Pensa esa de la fina, nada barata Cuando escucha danzar la pista desbarata Esta nega con el falla bowl Yo, Big Click Music Nega, reggaetito From the master Yo, this is Nega one more time Representing Big Click Music What, 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 what Gracias.